Pues, pues la he invitado a que venga, a que cante conmigo, un tema que nos gusta mucho a las dos. Ella es Margari Guerrero. Margari Guerrero Convertir en locuras nuevas Nos quedó aquí el tatuaje Sus lluvias en mis piernas Nos faltaron desayunos Si cariferas en la cabeza Te falta mirar en las horas Y pedir que volverá No te pude ver 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 No te pude ver